hola a todos en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo activar el modo desarrollador es muy sencillo entramos en ajustes una vez dentro de ajustes entramos en el sistema dentro del sistema entraríamos acerca del teléfono pulsamos acerca del teléfono y una vez dentro acerca del teléfono entraríamos en información entramos información de software y aquí pulsaremos el número el número unas cinco veces y ya pondría ya eres desarrollador ahora damos atrás y estamos en sistema y pondría opciones avanzadas damos aquí a no permitido esto o permitir lo que queráis y aquí pondría opciones avanzadas que ya sería modo desarrollador aquí todas las opciones que ver depuración usb modo en activar varias cosas que necesites se podrían activar de una manera muy sencillo pulsamos y estaría activado pues bueno hasta aquí ha llegado el vídeo dale a like suscríbete comenta hasta luego y un saludo